oliviris buenos días chicos voy a haceros una receta de cuscús con pollo al curry mirad aquí tengo todos los ingredientes tengo una pechuga de pollo de esta de corral una cebolla una zanahoria a ver que no se me ve tengo un pimiento verde y un pimiento rojo de estos se echaría medio y medio un diente de ajo tengo el cuscús de grano medio pimienta de estas famoles de curry aceite de oliva sal y agua vamos a trocear el pollo en trocitos tiritas o trocitos cuadraditos como queráis picamos las verduras picamos la cebolla los pimientos y la zanahoria y el ajo y lo voy a hacer en el wok en el wok este vale ahí ponemos todas las verduras a pochar unos de 6 a 10 minutos que no se quemen pero las pochamos y cuando estén todas pochadas echamos el pollo con sal y pimienta y cuando ya esté el pollo que no esté muy hecho que quede hecho pero no pasado retiramos todo del wok lo apartamos y en ese wok ponemos una gotita de aceite ponemos un vaso de agua una cuchara de curry y que hierva dándole vueltas cuando esté hirviendo echamos el cuscús yo lo echaré como un vaso un vasito de cuscús y cuando hierva echamos el cuscús y cortamos el fuego y cinco minutos para que absorba toda el agua el cuscús y acto seguido echamos todo lo que tenemos hecho la verdura con el pollito bueno chicos mirad tenemos aquí todas las verduras picadas la cebolla el ajo el pimiento verde y el rojo y la zanahoria la he con el pelador más bien que esté finita ponemos el aceite de oliva yo he hecho de este que tengo ajitos dentro y ya sabéis ponemos todas las verduras a pochar de 5 a 10 minutos que no se quemen aquí tenemos el pollito picado vale vale chicos ya tenemos las verduras con el pollito que ya las hemos apartado y tenemos cociendo en el wok lo que os he dicho el agüita sal y el curry nada más que comience a hervir le voy a poner este vaso de cuscús o sea nada más que comience a hervir lo apagamos y ponemos el vaso de cuscús que se esté cinco minutos hasta que se hidrate bueno mirad cómo ha quedado el cuscús sueltecito y ahora echamos las verduritas y el pollo lo juntamos todo vale vale un plato muy bueno y muy completo y sano así es que le vamos a dejar aquí hasta la hora de la comida y lo ponemos en el tallín bueno chicos pues así nos ha quedado el cuscús con pollo y verduras al curry y ahora a comer que nos vamos corriendo a trabajar hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo